El texto de Mateo Que no tenemos que preocuparnos de lo que digan o piensen los demás Sino que por el contrario tenemos que preocuparnos de nuestra parte interior, de nuestra vida interior Que eso es lo que al final nos permite proyectarnos coherentemente en nuestra vida a nivel externo Nos invita la palabra también para que nosotros pensemos Nos preocupamos más en el juicio que puedan hacer los demás O nos preocupamos más en el juicio que nos pueda hacer el Señor Preocupémonos por glorificar al Señor Preocupémonos en nuestra vida por ser capaces de agradarle a Él Y no por el contrario como suele pasar en muchas ocasiones Que tratamos de vivir o tratamos de actuar en función de lo que piensen, de lo que digan, de lo que opinen los demás Queridos hermanos, no seamos esclavos de ese tipo de apariencias Sino por el contrario seamos libres para actuar y vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere en nosotros Porque al final es Él quien nos va a gustar como lo dice San Pablo Que el Señor te bendiga en este día y te acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos Señor tú tienes Palabras de vida Un saludo La palabra Una palabra Gracias.